Soy Dró. Te espero domingo en la Plaza Tatrán. Hola, soy Dró, de Israel, y estoy muy feliz de venir a este festival, por primera vez. Soy Dró, de Israel, y soy Dró, de Israel. Es mi primera vez participado en el Festival Internacional, y estoy muy contento y muy agradecido por tomar parte en el Festival Solo Tú, de Andrégo Teatro. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 en su equipo técnico y con esta oportunidad obtuve la oportunidad de presentar mi pieza normalmente es el primer lugar en Tel Aviv ahora es el primer lugar en Santander intento hacer la investigación de lo que significa ser alguien que no tiene nada que pierda así que significa que no sé, intentamos ser un superhéroe, incluso que no es posible ahora o intentamos ir más profundo en la cana de pezca, pero también más profundo en los lugares no sé, en los lugares románticos o el deseo de la muerte de la pieza 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 es el primer lugar de encontrando la audiencia internacional a la audiencia y una buena experiencia, muchas gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video